¡Suscríbete! 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 ¿Tienes ya tu camiseta rosa contra el cáncer? ¿Tienes ya tu camiseta rosa contra el cáncer? ¡Suscríbete! En la Liga ACB, el tropiezo del San Pablo en el Palacio de los Deportes de Murcia ha dejado a los de Diego Epifanio con un discreto parcial de una victoria y tres derrotas. La vida no es de color de rosa, aunque algunos se empeñen en lo contrario. Tampoco lo es para un San Pablo que acepta circunstancias y cierra heridas después de caer en tierras murcianas. Hay que aceptar las cosas como vienen. Evidentemente a todo el mundo nos gustaría haber conseguido una victoria en Murcia, llevar un parcial mejor de victorias derrotas. Pero bueno, la situación es la que es y con eso tenemos que trabajar cada día de esta semana. Trabajar para no repetir un partido en el que salieron pocas cosas, algunas fundamentales en el desarrollo del juego. El primer pase contraataque siempre muchas veces lo dimos hacia atrás en vez de hacia adelante. Jugamos los sistemas o los inicios de los sistemas ya con cierto tiempo pasado de la posesión. Bueno, pues eso te condiciona, ¿no? Pero bueno, aún así nuestro porcentaje tampoco es bueno. Entonces hace que los ataques sean más espesos, que al equipo le entre más ansiedad, más dudas. Y si juntas todo eso, nuestra mala selección a la hora de jugar, sobre todo por el tacto del balón, las pérdidas de balón, y le sumas a eso a su capacidad de rebote ofensivo, pues nos deja sin opciones. El recién ascendido Breogán será el próximo escollo para el conjunto azulón. Oportunidad trampa para mejorar el parcial porque después llegarán dos miuras, Madrid y Unicaja. ¿Hay miedo al 1-4? A nosotros nos da miedo siempre el que perdamos la confianza, el que perdamos los hábitos de trabajo. Al final, bueno, evidentemente todo el mundo quiere ganar, pero eso hay que hacer para poder merecérnoslo, ¿no? Entonces no, nosotros no miramos la clasificación, no pensamos, pero no la miramos ahora ni la miramos hace 10 días. Nosotros tenemos que ir partido a partido, pensar que el próximo partido es el más importante, en este caso es Lugo, pues intentar sacar la victoria, sobre todo porque nos daría confianza, nos daría tranquilidad, y creo que eso, pues una victoria siempre ayuda al grupo. Con ustedes, Diego Epifanio, la certeza de que los resultados acabarán llegando. El Serviges del Cid ha entrado en el último tramo de una larga preparación para afrontar la segunda temporada en la primera división nacional del baloncesto en silla de ruedas. Un proyecto continuista y con el objetivo claro de volver al playoff. El Serviges del Cid prepara desde hace varias semanas una nueva temporada en la primera división. El proyecto es prácticamente el mismo, con las únicas novedades del lituano Erika Siarusiaitis y el mexicano Eriban Loyola. Erika Siarusiaitis es un jugador clase 1, por su juventud tiene una reducción, con lo cual va a ser un 0 y nos va a permitir hacer diferentes combinaciones de jugadores a las que teníamos el año pasado. Va a aportar mucha energía, velocidad, y Erika, y Eriban, pues es un jugador que es su primera experiencia profesional o fuera de su país, por así decirlo, y viene con muchas ganas, con mucho interés, con ganas de aprender. Y bueno, pues es un jugador muy fuerte que nos va a ayudar mucho en rebote y en labores defensivas. El principal puntal ofensivo volverá a ser el Burgales Pitti. Ahora mismo está lesionado, pero desde el club tienen claro que es el elemento aglutinador en torno al que gira el juego. Es un poquito nuestro jugador referente de cara al aro, pero es el que aglutina un poco ciertos tiros y sin desmenecer al resto, sí que es cierto que es una referencia de cara a encestar. Y bueno, pues su desempeño en labores defensivas también es importante. Es un lujo poder tener a Pitti con nosotros. La categoría vuelve a presentarse igualada y apasionante. Varios equipos sueñan con el ascenso a final de campaña. A priori tenemos al equipo que ahora se llama Las Rozas, el antiguo Alcorcón, que es un equipo que ha cambiado jugadores, pero no por eso ha bajado el nivel. Han fichado dos jugadores de la selección nacional, antiguos jugadores de la selección y el seleccionador femenino. Entonces es un equipo que creo que va a apostar por ese hipotético ascenso. Sevilla, que baja de visión de honor y que es un equipo peleón y que aunque igual no se haya reforzado, siempre es un equipo que va a dar mucha guerra. Y luego pues entramos ahí Ferrol o nosotros, que son equipos con aspiración a también por lo menos fase de ascenso. Y luego ver qué ocurre. El objetivo del Servijes está meridianamente claro para su entrenador Rodrigo Escudero. Nuestro objetivo va a ser llegar al playoff y llegar en las mejores condiciones y luego una vez dentro del playoff, pues como todos los años, veremos a ver qué es lo que ocurre. El estreno el 3 de noviembre en la cancha de la Beconza Ferrol. En fútbol, el Burgos ha regresado hoy al trabajo con la mente puesta en el partido del fin de semana ante el Pontevedra. Los ánimos están más calmados en el seno del equipo burgalesista tras la balsámica victoria en Bouza. Su rival ha recibido la mala noticia de la lesión de uno de sus jugadores más importantes. Alex Fernández sufrió en el Pontevedra una gravísima rotura de fibras que le tendrá más de cuatro meses fuera de los terrenos de juego. Una baja más que notable para su técnico, Luis Miareda. El mirandés también se ha vestido de corto esta tarde tras una jornada de descanso. Los de Borja Jiménez siguen con su particular maleficio en Anduba, pero mantuvieron dos buenas estadísticas a pesar de no ganar al Real Unión. El equipo volvió a ver puerta y sigue siendo uno de los conjuntos que han marcado en todos los partidos de liga. También es uno de los seis clubes que no conoce la derrota en lo que se lleva de campeonato. Y una de las grandes promesas del tenis de Mesa Burgales ya se encuentra en Japón para preparar el gran reto de la temporada. Daniel Berzosa prepara ya en Okayama el campeonato del mundo cadete. Estará concentrado hasta el próximo día 23 cuando dará comienzo al Mundial, propiamente dicho, en la ciudad de Totori. Daniel forma parte del combinado mundial junto a un rumano, un yemení, un jugador de Singapur, todos ellos un año menores que el resto de sus rivales. Se enfrentarán a los equipos de Europa, África, Oceanía, América del Norte, Sudamérica y Japón. Ánimo, Dani. Jugará con jugadores dos años mayor que él, porque el campeonato del mundo al que se ha clasificado es el campeonato del mundo cadete. Recordemos que Daniel es un jugador alevín y está seleccionado por la Federación Internacional en la categoría Hobs. Es una selección de cuatro jugadores, un jugador rumano, un jugador de Brasil, un jugador de Singapur y Daniel representando a España. Yo creo que tanto para él como para nuestro club Universidad de Burgos TPF es un verdadero orgullo y es un trabajo de cantera. Se trata de un jugador muy competitivo que siempre nos ha dado buenos resultados, que trabaja con mucha ilusión cada día. Y bueno, sí que es cierto que tenemos que tener los pies en el suelo porque, como te digo, él va a competir con chicos de 14 años, 13 y 14 años. Él tiene 12 solo, pero bueno, es una experiencia y una competición que si él está entre los mejores de Europa en su edad, ¿por qué no? Puede hacer un buen resultado a nivel mundial. Una de las bodegas más importantes de la Ribera del Duero recorrerá este año las principales canchas de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bodegas Balbás ha suscrito un acuerdo con el vigente campeón de liga, el Inter Movistar. El compromiso implica que la empresa será patricionadora y proveedora oficial de vino del potente equipo madrileño que atesora en su palmarés 22 ligas, 6 Copas de Europa y 5 campeonatos del mundo de clubes. La filosofía es, al final yo creo que compartimos, Bodegas Balbás comparte la filosofía del trabajo, de la tradición, del esfuerzo, del estar siempre un poco pues manteniendo ese tesón. Una filosofía que yo creo que, y me adelanto mucho, pero creo que es la misma, el tesón, el trabajo y la constancia, que es lo que creo que es lo que realmente da los frutos y da lo que es el éxito. Acabamos hoy con Atletismo, la carrera Smurcicapa volverá a Burgos el sábado a las 4 y media de la tarde en el paseo de Atapuerca. Será la quinta edición de una cita solidaria que constará de tres pruebas, una de 10 kilómetros, otra de 5 y una marcha solidaria por el centro histórico de la capital. El dorsal cuesta 10 euros. Ya hay mil personas inscritas y se esperan recaudar más de 25.000 euros. Los fondos se destinarán íntegramente al desarrollo de proyectos e investigación en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario. Los interesados pueden apuntarse hasta este jueves, 18 de octubre. El circuito, fabuloso. A mí me parece maravilloso. Por el centro de Burgos, pasando por el Arco de Santa María, lo que son las tierras del CIS, Avenida del Lanzón, para finalizar lo que es en el Fórum Evolución. O sea que un circuito llano, rápido, con lo cual yo creo que todos los participantes, en ese sentido, lo van a agradecer también, que el circuito sea tan favorable para todos ellos. Las inscripciones van a buen ritmo. Ya estamos rozando a los mil participantes. Creo que es una cifra, tal y como están ahora las carreras, es una cifra nada desdeñable. Y también deciros que se pueden apuntar hasta el día 18 de octubre, jueves 18 de octubre, en www.smurficapa.es. También hay un punto de inscripción en la tienda de deportes solo runners, punto presencial. Y yo desde aquí animo que todavía se pueden apuntar a la carrera. Vayan y corran a apuntarse. Hasta aquí este segundo Deportes 8 Flash de la semana. Volvemos mañana, ya lo saben, a las 10 menos 10. Se quedan ahora con nuestro Flash del día. ¡Suscríbete al canal!